Mira, ayer, después del partido en el que ayer se empata con Colón 2 a 2 con un sabor muy rico de boca le quedó, porque claro, perdía 2 a 0 y terminó empatando 2 a 2. Esos empates se festejan como un triunfo. Atención, porque venía, venía de un mes sin jugar porque estaba lesionado y otra vez sopa. Ahí está, Nahuel Bustos. ¿Otra vez se lesionó? Sale lesionado del vestuario. Esperemos que no sea nada, que solamente sea una molestia después del partido, que con hielo, entre otras cosas. Ay, me duele mucho, hermano. Puedan hacer que pueda seguir jugando en los próximos partidos. Así se retiraba del estadio Colón Nahuel Bustos. Ahí dice me duele mucho. Me duele mucho. Metió los dos goles con que Talleres le empató a Colón, iba perdiendo 2 a 0 con dos, dos, ¿cómo se dice? Guanchopeadas, dos guanchopeadas, un gol de Guanchope y otro de asistencia de Guanchope. De Pierotti. Y después Nahuel le empató en el segundo tiempo con dos goles. No, mírala acá. Y ahora... Tiene cara de dolor, ¿no? No, tiene cara de dolor y... Además de lo que dice, se le ve la cara como que... No, y además en el caso de los deportistas... No podemos saber qué tiene paso. Todavía no, no.